de la aldea de San José Chepapá, amigos que nos visitan, estimado reportero musical que el día de hoy está con nosotros firmando esta actividad tan importante e histórica. En esta mañana, de verdad mi corazón se llena de emoción y alegría de ver a padres y madres de familia que están acá con nosotros el día de hoy, un día que estamos claustrando un proceso de enseñanza y formación para los jóvenes, pero al mismo tiempo me da también mucha tristeza porque veo la ausencia de muchos padres y madres de familia que no están. Quizás tendrán razones valederas el hecho de no poder estar en día de hoy, pero también es cierto, muchas veces nosotros los padres de familia dejamos solo en el camino a nuestra hija, a nuestro hijo y cuando ellos se propiezan, pedimos nosotros como papá y mamá, empezamos a reclamar, empezamos a regañar, empezamos a exigir, pero es un poco daño. Pero así como ustedes padres y madres de familia que se hagan el día de hoy acá, de verdad, de verdad les digo con toda sinceridad, esto es una apuesta de amor a sus hijos, de amor a sus hijas y ustedes jóvenes aprecien y valoren ese esfuerzo, ese sacrificio que papá y mamá están haciendo cada uno de ustedes, porque la educación representa, significa un desarrollo, un desarrollo para ustedes como persona, un desarrollo para ustedes como familia, un desarrollo para ustedes como comunidades también, pero la educación no es solamente el desarrollo, la educación al mismo tiempo conlleva, decíamos que el desarrollo de ahí lleva el progreso.